El CIN por supuesto trató todos los temas de comisiones de cierre, el cierre anual que se hace y hubo declaración y presentación sobre todo de pueblos originarios. Tenemos colegas de la Universidad de Río Negro que son mapuche, ellos hicieron una presentación sobre la problemática. El CIN hace una declaración respecto a los pueblos originarios y a las cuestiones de represión que se están dando por lo cual llamo poderosamente la atención que fue por unanimidad, es decir, por unanimidad y me parece que eso es importante resaltarlo, el apoyo a dos universidades que están participando en la comisión que está originada allá en la zona de Bariloche y eso para nosotros es importante como institución y como representantes del CIN. Después también hay un documento sobre cumplir con lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Milagro Salas. El CIN también en este caso ya había tenido un posicionamiento y ahora queremos que se ponga en cumplimiento el documento que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, creemos que ese es un problema que ya debería haber estado solucionado. Bueno, todo esto como corresponde lo tratamos en el plenario y también sale un documento que por lo que vos me habías dicho ya está en las páginas como para que pueda ser consultado. ¿Se habló del tema presupuesto? El tema presupuesto se habló, nosotros seguimos sosteniendo la necesidad de los 7 mil millones para el sistema universitario, pero hay una instancia que es diferente, es en la Cámara de Diputados y mucho que tenemos que hacer cada una de las universidades en ese aspecto. Nosotros ya hemos estado reunidos con la diputada Nazario y Castelli en dos oportunidades, Caleri, perdón, en dos oportunidades y bueno, hemos presentado un documento que va a ser presentado también en la Cámara de Diputados a ver si logramos la incorporación de esos 7 mil millones en el sistema universitario, porque gran parte de ello va a gastos corrientes y no salarios. Me parece que es sumamente importante porque hace a todo el funcionamiento de la universidad.